Hola chavitas de la creación ¿Cómo están? Compas ya tenemos un nuevo video para el canal loco ¡Ja! Y otro día más de vida Compas como ya saben Hoy es 15 de septiembre Y se celebran los 200 años de independencia En mi querido país Honduras La basura fue que no pude conseguir una bandera de Honduras Pero al menos conseguí una camisa ¡Oh chale! ¡Oh chale! ¡Ay mi madre al becha! ¡Siii! ¡Nois! Los envidiosos van a decir que es de Argentina ¡Qué nacos güey! ¡Qué nacos güey! Y pues como les decía mi querido país Honduras Donde existen los mejores jugadores del mundo También las mujeres más naturales Y los hombres más guapos ¡Ese mal donado si le doy un chupetón! De ano loco ¡Marica! Tenemos muchas playas y ciudades atractivas Que a cualquiera le gustaría visitar loco Y hablo por mi loco Pucha patrocine mami Llévenme San Pedro Yo lo coloco San Pedro loco ¿Qué? ¿Qué pedo? Pero hoy no les vengo a hablar necesariamente de eso O sea ya todo el mundo sabe que tenemos buena gastronomía ¡Hombres guapetones! Herminio te amo loco Herminio Si miras este video Te amo loco ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero hoy Hoy precisamente les vengo a hablar sobre Los DQU Y pues a ti amigo que no eres de mi país Honduras Pues te voy a explicar brevemente lo que son los DQU Son una tribu urbana que se reúnen todas las tardes en los parques A ver que pedo quien la tiene más grande Y también se distingue mucho por vestirse de la verga Y por ponerse nombres raros en Facebook O sea que mamada es esto wey Que mamada Y pues ese es el pedo Yo creo que vayan agarrando contexto Pero hoy Hoy vamos a ver unas Joyitas loco Joyitas Vamos a estar viendo una entrevista que hizo un TikToker hondureño A los HND que Uy pues que están de la verga loco Que joyita loco Y pues advertencia Los siguientes videos que vamos a estar viendo Les pueden causar risa Cancer O una pija de colera A mi en lo personal Me dio cancer Y colera Revuelta con diarrea Y un poquito de vaticida loco Pobre cosita fea Es que están de la verga Pero igual para eso estamos hoy Para analizar y dar nuestra opinión Y pues compas antes de empezar con el video loco No te olvides de irme a seguir a mi Instagram Que te dejo el link en la descripción De darle like a este video Y suscribirte si aún no estás suscrito Y pues sin nada más que añadir Comencemos Ese es un verdadero hombre Hola amigos como estamos Espero que muy bien Nos encontramos en estos momentos En el parque de San Pedro Sula Hoy vamos a hacer un video poco Fuera de lo normal que grabamos Hoy vamos a entrevistar a los HND que todos los fines de semana Se vienen para este parque Así que quédate hasta el final del video Para que puedas analizar toda la dinámica que vamos a tener aquí Bueno empezamos con el chico presentándose Y que va a entrevistar a los HND que uu Que se reúnen todos los fines de semana En el parque nacional de San Pedro Pijudo Estamos con el primer participante del video Él es John Z Así que aquí lo tienen ¿Cuál es tu verdadero nombre? Steven Díaz Steven Díaz ¿Cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Vamos John Z de que uu Empezamos con el John Z Y lo vemos ahí que entra todo furioso Agarrándose el paquete loco Agarrándose el paquete como todo John Z Miren el tamaño de esos huevos Vamos a ver que pedo John Z de que uu John Z y por qué te animaste a ponerle John Z a tus redes sociales Ese gato es mi ídolo me entiendes y me gusta como canta Es lo que les digo Copian el nombre de un artista Y al final le ponen DQ Que pedo John Z me estás decepcionando brother Me estás decepcionando ¿Por qué te animaste a ponerte John Z en tu nombre? ¿Por qué ese vato es mi ídolo y me gusta como canta? Buena explicación Buena explicación Yo me voy a poner Leonel Messi en mis redes sociales Porque me gusta como juega Y me gusta como mete goles Ok Y al final Una indirecta que le quieras tirar a alguien Un enemigo A tu ex Que se yo Pero sin decir el nombre Tengo a tu mujer que está bien rica en la casa mía Una indirecta que le quieras tirar a alguien Tengo a tu mujer Es pisón el vato Vemos que el vato Le mete duro Le mete duro loco Es Es un puto ídolo Le mete duro la pisandinga loco ¿Quieres decir el nombre? ¿O no? ¿Quieres decir el nombre o no? Sin nombre Así que que Sin nombre Vaya hablate mi perro No John Z Te creí mi ídolo Te creí mi ídolo Decirlo ¿Qué puede pasar? ¿Que te vayan a sacar a plomazos de tu casa? No lo creo Ahorita en este momento Estamos con el segundo participante Del video de los HN En San Pedro Sula Él es Jimin Puta que asco ¿Cuál es tu verdadero nombre Jimin? Moisés ¿Moisés qué? Billy War ¿Qué te inspiró a poner en tus redes sociales Paletita quiere pisar? Sexo ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? ¿Será que lo encuentro? Voy a buscar loco Cinco minutos después No manches Ahí está loco Y anda con hasta la misma camisa Que en el video loco ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Si no lo vieron Pues ahí le voy a poner una imagen loco ¿Qué hijo de puta? Sexo ¿Sexo y qué más? Solo eso Solo eso Para despedirte Una indirecta que le querías tirar a un enemigo A una amiga A tu ex Que se yo Que tenga vida propia Y que no se ande metiendo con uno Aquí te apoyo hermano Que tenga vida propia Y que no se ande metiendo con uno Pues Pues claro No puedes vivir la vida de alguien Te apoyo brother Nos encontramos con el tercer participante Del video de los HN En San Pedro Sula Puta que asco Neta que no puedo Güey Mira la pinta La pinta Solo con la pinta Que se tira ¿Qué mutación le pasó en el pelo? Como el experimento fallido De algún científico Loco O sea ¿Qué putas? ¿Cuál es su nombre? Erika Chacón Erika Chacón ¿Cómo la pueden encontrar en sus redes sociales? Harley Quinn de KU Harley Quinn de KU Es que no puedo No puedo ¿Será que también la encuentro en Facebook? Loco Voy a ver Cinco minutos después Y si compas Efectivamente Aquí está Loco Ya saben Si no la miran ahí Pues yo la voy a poner en una imagen Loco Güey Voy a ver el perfil de ella Loco Uy Tiene paletitas Quiere el sexo Oh ¿Qué le inspiró a ponerle así a su Facebook? Me llega porque es loca y barrida ¿Igual que usted? Timo ¿Cuántos años tienes mamita? Necesita que esta abuela te cambie el pañal Es loca y barrida igual que vos Vos lo que te falta Vos lo que te falta es que tu papá te dé una buena cachimpeada Vaya Pero para despedirla Tiene que tirar una indirecta A un enemigo A una amiga A su eje Que se yo Pero sin decir el nombre Ajá ¿Cuál es la indirecta que vas a tirar? Que dejen de ser envidiadas atentamente a la vecina Y es que yo le intento ayudar Neta que yo intento ser comprensivo con ella Con esta niña de 10 años Pero es que ella no coopera ¿Qué te pueden envidiar a vos? El tinte del pelo No Eso no te lo envidian ni por carajo ¿Qué más te pueden envidiar? Es que no entiendo, loco Amigos, ahorita vamos con la cuarta participante Aquí en el parque de San Pedro Sula ¿Cuál es su nombre? Carla Matute Ok, empezamos con alguien que se mira con buena pinta Se viste bien, se viste decentemente Vamos a ver que lo depara Carla Matute ¿Cómo la pueden encontrar en sus redes sociales? Billy Eilish Billy Eilish Billy Eilish Y es que cae Me retiro, huevón Me retiro, me voy a dormir Chale, es que hasta me hacen joder mi aro de luz, loco Ahora, ¿cómo lo arreglo, loco? ¿Cómo? Ah, vergaso ¿Cómo o sea? Pues ahí se ve que está arreglando O sea, le pego a la cama Y esta vaina se... Se desarregla, carajo Cinco minutos después Vaya, para despedirla Una indirecta que usted le quiera tirar a un enemigo A un amigo A su ex Que se yo Pero sin decir el nombre De que dejen de ser hipócrita las hijas de puta Que lo que quieran decir Que lo digan en la cara Puede mencionar nombres si quiere Ya de último No, así lo dejamos Que dejen de ser hipócrita las hijas de eso ¿Quién te fue hipócrita, mamita? ¿Tu amiga de 10 años? ¿No te quiso prestar la muñeca? ¿No te quiso dar un dulce? ¿O cómo te fue hipócrita, ah? ¿Cómo te fue hipócrita, niñita? Ya es toda, wey Bueno, aquí prácticamente es donde termine el video Y en mi humilde opinión El vato que la está entrevistando Solo quiere que ustedes se auto humillen Porque el vato sinceramente lo está haciendo Para que ustedes se humillen Y pues lo bueno es que lo hacen ustedes solas No hace falta que nadie las apoye, wey Pero sí, como les digo El vato solo las anda humillando Y prácticamente se anda burlando de ustedes Y con esto quiero decir Pues que no tengo nada en contra de ellos Solo que... Que yo lo iría Y lo saludaría Eso no Pero tampoco es como que me caigan mal personalmente Ya saben que esto es contenido Y pues así va la vaina Y pues compas Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Espero les haya entretenido un rato Y es que se me anda Hasta trabando la voz Loco Yo creo que ahorita bien Puedo hacer la de cancerbero Loco Ok Oh Me falta el aire Y el corazón Tocun, tocun, tocun Ah, pues ahí me va saliendo Loco Ahí es lo normal Y pues gomba Como les seguía diciendo Este ha sido el video de hoy Espero les haya gustado Entretenido un rato Y pues Denle like Loco No sé Compartí este video Compartí este video Con tus amigos Para que se enteren De la tribu urbana HNDKU Que por cierto Están de la verga Y pues sin nada más que ir Compas Hasta la próxima Y pues sin nada más que ir ¡Gracias!